Advertencia si no te gustan las historias alternas te invito a que abandones el video Ya que a muchos les afecta, de los contrario deja tu poderoso like y podemos comenzar con todo este desmadre F.O. canta que no hay Dragon Ball Z F.O. canta que no hay Dragon Ball Z Enцию y Jump F.O. canta que no hay Dragon Ball Z F.O. puede ser imposibles de capacidad elegidaben la vida del vehículo en las C.O. canta que no suficiente Y por tanto tu poderoso no me hapleto son los descansos Pero yo me liberaré Todos mis impulsos liberaré Corré y reúne tu monestad Nunca olvidaré Con los ojos que yo vi Todos mis recuerdos que estamos de El mañana tengo quien regaló Esa luz de la acera Una y otra vez que yo vi No llanto un poquito lo fijará Una son de esa maravada Junto a una costa más Que todas tus cicatrices son Ocultando la costa Aunque solo recibas De tus sueños Solo la mitad Cuídalos con fuerza Y protégelos en final Estás Preocupado y despide el mundo Estoy Mis partidos acelerados Estás 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 Por el deseo de vivir Por el deseo de vivir Y el que he sueñado Y el que he sueñado Y animado La esperanza Yo te dibujaré Estás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!